Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. La Fundación Cine Sin Cortes realizará su presentación oficial el miércoles 8 de febrero. Desde esta institución invitan a los vecinos de la comunidad y la zona a participar del evento que se realizará en el espacio Inca de la Sociedad Italiana de Maipú a partir de las 19 horas. Este 8 de febrero vamos a estar haciendo la presentación de la Fundación Cine Cortes en la sala del Instituto, perdón, de la Sociedad Italiana, del espacio Inca, donde, bueno, como te decía, vamos a estar haciendo el lanzamiento de la Fundación Cine Cortes. Vamos a dar todo un pantallazo de lo que vamos a hacer durante el año. Y vamos a estar presentando también al padrino de la Fundación, que es el actor George Hilton, un actor que estuvo trabajando en su juventud acá en Argentina y hace 50, 52 años que está viviendo en Italia, en Roma. Y es muy conocido por el western, o sea, ha protagonizado más de 60 películas, así que seguramente la gente mayor lo va a reconocer cuando lo vea. Mira, esto surge ya de hace unos años atrás. Arrancamos con Mario siempre, porque siempre nos juntamos y tiramos ideas y hacemos proyectos a ver qué es lo que se puede hacer para Maipú. Y un día nos dijimos, a ver, ¿por qué no armar una fundación con los medios que nosotros manejamos, que son los audiovisuales? Y de ahí salió la idea de armar una fundación, juntamos gente de confianza. Bueno, las chicas que nos acompañan son las demás integrantes, falta otra integrante, pero está trabajando. Jessica González es la secretaria, Betina Suárez, tesorera, Ana Maggio, primer vocal suplente, y Abigail Vallejos, que la que te decía que no está porque está trabajando, es la primer vocal titular. Y obviamente Mario Logotti es el vicepresidente. Así que bueno, armamos este proyecto con miras a aprovechar las herramientas audiovisuales, que no son solamente para entretener, consideramos eso, que está bueno ver películas y eso, pero no es solamente, la finalidad nuestra no es solamente filmar cortos y proyectarlos. Acá vamos a encarar de otra manera el medio audiovisual, que es trayendo cursos, cursos, dando talleres, con salida laboral también, estamos tramitando unos certificados, a ver, ¿qué es los certificados? Que entreguemos al alumno, reconocido por alguna institución oficial o privada. Pero bueno, el tema de cursos y talleres, el encargado de coordinar todo eso es Mario, así que si querés hacer una pregunta más concreta, él te lo va a responder. El tema de los cursos viene así, nosotros pensamos, en un primer momento, uno de los objetivos principales de la fundación es trabajar por la inclusión, y entendemos que incluir gente, lo dividimos en algunos pasos, por ejemplo, la primera etapa de la inclusión sería proveerle conocimientos, la segunda etapa sería tratar de que no haya ningún tipo de exclusión por falta de medios. Entonces, acordamos entre todos los miembros de la fundación, que todo el equipamiento que nosotros usamos para nuestras tareas privadas particulares, lo hemos integrado a la fundación para que cualquiera pueda usarlo. Entonces, así garantizamos el acceso a lo audiovisual a la mayor cantidad de gente posible. También pensamos en la importancia de dictar cursos más del tipo anuales, es decir, cursos que cumplan todo un ciclo, todo un círculo, es decir, que el curso que la persona aprenda, practique, trabaje con las herramientas que va a trabajar, haga alguna pasantía como para tener experiencia de campo, y luego tener una salida laboral propia, o bueno, se verá de qué manera se hace. Así que eso es en realidad lo que contamos para comenzar, para empezar. Ahora, bueno, está siempre en nuestra mira agrandar todo lo que se pueda, es decir, agrandar equipamiento, agrandar trayendo capacitadores de más jerarquía, en la medida que, bueno, como todo el mundo sabe, vayamos también avanzando económicamente en esto. Estamos apuntando sobre todo a ese tipo de proyecto audiovisual, que puede ser un taller, suponete, un taller de cámara, un taller de fotografía, un taller de edición, un taller de producción televisiva, un taller de producción radial. Todas esas cosas con una salida laboral casi garantizada y tratar de darle al que haga esos cursos, digamos, una capacitación para pasar a ser mano de obra mucho más calificada de lo que pueda ser en ese momento. Nosotros mismos tenemos que ir ayornándonos día a día porque cada día aparece una tecnología nueva, cada día aparece otro desafío. Ahora vos sabés que con el tema este del manejo de las redes sociales y todo lo demás, es todo muy inmediato. Es otro sistema completamente distinto, pero bueno, trataremos de mezclar lo nuevo de la tecnología con la parte artística que nos tenemos que descuidar y con la parte laboral que nos parece fundamental. Buenas tardes, los invitamos a todos para el 8 de febrero que va a estar este actor internacional, como decía Carlitos, y bueno, sería bueno que darle una muy buen venida a este señor, ya que creo que en Maipú no sé si ha habido una presencia tan importante. Y además, bueno, destacar que estamos haciendo socios, sí, que también sería buena la presencia de ustedes para que nos vayan conociendo. Y bueno, que digamos, hacerse socio también es una forma de participar y de hacer crecer esta fundación que recién está comenzando, pero que tendemos a que toda la sociedad se incluya, ¿sí? Así que bueno, los esperamos y estamos nosotros haciendo socios porque somos los referentes, pero hay gente que se nos ha sumado privadamente y también nos apoya en este emprendimiento. Soy Jessica González, soy la secretaria de la fundación. Como ya le habían contado, además del evento que se está organizando, estamos buscando socios. La sede por el momento la tenemos en la casa del señor Loboti, porque no contamos con el lugar físico por ahora. La cuota es de 15 pesos, son los 12 meses del año, ya salió en enero. Tenemos la página que es Fundación Sin Corte, que ahí se pueden comunicar por mensaje o dejándonos en el muro un mensaje, con la dirección o teléfono podemos pasar, no hay ningún problema en dirigirnos nosotros. El tema de la cuota de los socios, que repito son 15 pesos, es para poder financiar los cursos que se van a dictar y el evento próximo del 8 de febrero. Yo estuve los últimos 10 años de operador en el Cine Jockey Club y la mayoría de las películas de este actor las proyecté. Sí, es como decís vos, con el viejo Cinemascope, la imagen que ocupaba de pared a pared toda la pantalla. Sí, él es uruguayo, en realidad es uruguayo, es un actor que hace mucho tiempo se fue a Italia, hizo películas en Argentina, trabajó con Alfredo Alcón, o sea, con Leonardo Fabio en sus comienzos. Así que hizo películas, hizo teatro, y también era muy, como era muy galán, era protagonista de muchas fotonovelas, que en ese tiempo, con el tema de la televisión, que recién salía, era en blanco y negro, la única competencia era la fotonovela, porque no había novelas en la televisión en ese tiempo. Entonces, así que las señoras mayorcitas se van a acordar de él. Bueno, vamos a estar, una cosa que quería recordar de él, que ahora, el día 6 y 7, vamos a estar haciendo un ciclo de cine previo a la llegada de él al aire libre. Por eso quería agradecer, obviamente, principalmente a la licenciada Golé, Marina Golé, que nos cedió gentilmente los elementos de proyección y sonido para que hagamos cine al aire libre. Se va a estar pasando una película en el barrio Alvarado a las 21.30 horas, el día 6. Se llama Voy, lo mato y vuelvo, que es un western, creo que es el segundo western que hizo Hilton, que es una excelente película. Y vamos a estar cerrando el ciclo en Plaza San Martín, en la plazoleta General Belgrano, el día 7, también a las 21.30 horas, con Tiempo de Masacre, que fue la película que trabajó conjunto a Franco Nero, nada menos, a Franco Nero, uno de los grandes del cine, del western, y fue la película que lo lanzó a la fama a Hilton. Así que de ahí empezó a filmar 6, 7 películas por año. Así que también queríamos agradecer a la comisión de Plaza Alvarado, a la señora Ana Córdoba, que es la presidenta, que nos cedió el lugar para que proyectemos la película. Los invitamos a que se sumen, se hagan socios, se interesen, visiten la página del Facebook, Fundación Sin Cortes, y bueno, ahí vamos a estar actualizando todos los talleres que se van a dar, todas las novedades que tengamos van a estar saliendo ahí. No, 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 esto es gratis, esto es gratis, esto es gratis, así que también le tenemos que agradecer a los sponsors, a los comercios que nos están ayudando, que están haciendo publicidad con nosotros. Se va a entregar un folleto, donde van a estar todos los comercios adheridos a nosotros, al evento. Dentro del folleto va a estar una reseña de lo que es la fundación, y cuál es la finalidad, y otra reseña con toda la filmografía de George Hilton. Bueno, antes que nada me presento, mi nombre es Bettina Suárez, soy la tesorera de la fundación. Pueden visitar la página en Facebook, Fundación Sin Cortes, está continuamente actualizándose con las novedades, todo lo que día a día vamos incorporando. A través de la página también nos pueden escribir, por si quieren asesorarse, para ver cómo pueden ser socios de la fundación. Pedirles que cualquier inquietud nos escriban. Realmente es un proyecto muy lindo, donde se enfoca mucho la inclusión de un sector también tan importante como es los jóvenes, porque los medios audiovisuales es algo que a ellos les interesa un montón. Así que no, nada, solamente pedirles que nos acompañen el 8 de febrero, que es un momento, un evento muy lindo para compartir entre todos, que frente a nosotros, que vamos a estar ahí, pueden sacarse aquellas inquietudes también que tengan. Y bueno, a medida que vaya pasando el tiempo, en la página se va a ir actualizando todo aquello que tenga que ver en cuenta con los talleres y cursos, para que cada uno que tenga interés en anotarse y en comenzar con esta nueva idea, lo pueda hacer y pueda compartir con nosotros este proyecto tan lindo. Agradecerle al municipio de Maipú, al intendente que nos fuimos a presentar, que nos interesó por el proyecto y que nos brinda esto tan importante que es para la fundación la difusión, a través de ustedes. Que por supuesto, bueno, lo vamos a estar molestando muchas veces, comunicándoles todas las novedades de la fundación. Bien. Bueno, quería también agradecer enormemente a la comisión de la sociedad italiana, que nos cedió el espacio, el del espacio Inca, para que nosotros hiciéramos este evento. Gentilmente lo han cedido, así que le estamos utilizando las instalaciones, así que muchísimas gracias también a ellos. Y no se olviden de visitar la página Fundación Sin Cortes, que ahí van a estar día a día, se van a ir agregando novedades. El secretario de Deportes, Nahuel Laportilla, nos comenta acerca de las actividades deportivas y recreativas que se han organizado para el mes de febrero. ¿Qué tal? Bueno, como es habitual todos los años, en lo que es las actividades de verano que se realizan por la Secretaría de Deportes, paso a mencionar un poquito cómo estamos trabajando. A partir de esta semana vamos a comenzar con lo que es el Beach Volley, que se va a realizar en la pileta de Atlético, en la cancha de Beach Volley, que tiene el club en su predio. Y bueno, se van a hacer actividades a partir de lunes a jueves, a partir de las 17.30, 19.30 horas. Así que esperamos a todos aquellos chicos que se quieran acercar y quieran participar de este deporte. Y de paso queremos preparar un poquito para lo que será los Juegos Bonaerenses que se van a realizar en este 2017 y hacer una buena pretemporada. Aparte de todo esto, vamos a estar realizando también Beach Handball, que se va a realizar lunes, martes y jueves en la pileta del club atlético, en el horario de mañana de 10 a 11.30, en la categoría infantiles hasta menores, masculino y femenino. Así que si quieren acercarse, para lo que es el Beach Handball van a estar los profesores Gastón Bugallo y Julio Togni. Y para lo que es el Beach Volley van a estar los profesores en la primera etapa Leandro Pagliero y después se va a sumar Jorge Duboy. Lo que es el Beach Handball también se va a realizar acá en la cancha de Beach Volley que hay en el Polideportivo. Esto va a ser lunes, martes y jueves de 17.30, 19.30, así que también los esperamos. Esto es para las categorías menores, es decir, mayores de 12, 13 años, para arriba. Y también lo van a estar dando los profesores Gastón Bugallo y Julio Togni. Y lo que es el Básquet Femenino, a cargo del profesor Agustín Galetti, esto va a estar funcionando lunes, miércoles y viernes de 17.30, 19.30 horas en el gimnasio que está atrás mío en el Polideportivo. Y la semana que viene ya vamos, en esta semana también vamos a estar comenzando con lo que es el Básquet masculino que ya vamos a estar mencionando los horarios. También queremos mencionar que ahora vamos a lograr también una grilla que a partir de la semana que viene vamos a hacer actividades deportivas y recreativas para chicos de 8 años a 14 años en las distintas plazas de la comunidad de Maipú. Le vamos a dar los horarios los lugares donde van a poder participar y el objetivo es que hacer actividades recreativas y juegos predeportivos para toda la población en esas edades para que se puedan divertir y preparar un poquito lo que sería ya el entrenamiento y las actividades de invierno que vamos a realizar normalmente en la Escuela Municipal de Deporte. Esto está abierto a toda la comunidad y bueno, abajo van a estar leyendo los horarios que van a tener. En cuanto a la pileta climatizada vamos a dar comienzo en los primeros días de marzo. Estamos en refacción y mantenimiento como hacemos habitualmente todos los años que cerramos en diciembre. El objetivo era acondicionarlo y comenzar normalmente las actividades para los primeros días de marzo lo que ya aseguramos que ya va a haber pileta libre para toda la comunidad y a partir de esos días nosotros vamos a estar informando para que ya se anoten y puedan hacer las demás actividades que tenemos ya sea de rehabilitación o clases con docentes. Las especialidades van a ser las mismas de siempre va desde clase con docente aquallín, aquamén actividades con abuelos en el agua y todo lo que es pileta libre que es lo que por ahí gusta a los mayores. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.